bueno brodes cómo están buenos días aquí está el presidente bukele que nos cuenta qué es lo que va a hacer con lo incautado a los ladrones de arena le responde a titaba 3 no le dice el edificio lo vamos a convertir en un gimnasio para jóvenes atletas la estatua del mayor se convertirá en tapaderas de alcantarillas y con los 2.9 millones de dólares de la deuda política remodelaremos 15 escuelas eso es lo que le dice el presidente que van a hacer con el dinero que arena se robó y hoy estamos recuperando es decir esta imagen que usted está viendo ahorita es en lo que se va a convertir la imagen la estatua del mayor dawison hoy una estatua mañana una alcantarilla qué buena va a dar eso la verdad así que esperamos que de verdad pueda convertirse en una alcantarilla y visitar la alcantarilla de dawison y acuérdense que un momento que se desaparecían todas las alcantarillas y adivinen quién se la robaba el partido arena pero bien el presidente no solamente se ha quedado ahí sino también nos ha dado respuesta que más cosas es lo que van a hacer los arenas y andan pero enojadísimos encabronados pero por qué no hacen la cabuna y pagan la deuda ellos pues fácil porque no son estúpidos así de fácil y de sencillo y lo que más les duele es que estamos recuperando lo robado el presidente en un segundo bloque dice y con todos los demás bienes embargados la otra sede los 17 vehículos las cuentas bancarias y todo lo demás que se logra incautar haremos un fondo para los familiares de la víctima de las colinas a quienes tu asqueroso partido le robó el dinero esto se lo estaba diciendo a tita batres que pues es irrelevante ya colocar lo que ella pone pero ella estaba dolida y le decía así si se van a llevar el edificio para otro lado que preguntas estúpidas de los ardidos de los arenas y pero bien yo creo que esto es algo histórico el presidente está cumpliendo su promesa de que iban a devolver lo robado y lo están haciendo esta es la verdadera lista no esa tontera que sacó eeuu esta es la verdadera lista de ladrones y bueno hoy vamos a escuchar un breve resumen de lo que pasó el día de ayer por la noche en la sede del partido arena gracias al canal 21 así que escuchemos y tal como se lo decía en el titular la fiscalía allanó y embargó esta tarde las instalaciones del partido arena a esta hora sigue el procedimiento y para ampliar vamos a enlazar con mauricio portío buenas noches mauricio adelante en efecto buenas noches salvador y buenas noches a todos los amigos televidentes continuamos en las afuera de el cohena y es que como tú bien lo dices las autoridades más han realizado un procedimiento que está relacionado al caso de los fondos de china taiwán y por supuesto la sede de el partido arena el cohena específicamente ha sido embargada hemos dado cobertura y quiero presentarles la siguiente nota veamos este es el momento que las unidades élites de la pnc llegan al cohena para participar en un proceso de embargo de dicha sede la acción está relacionada por el presunto desvío de fondos donados por taiwán que eran dirigidos a los afectados del terremoto de 2001 pero según las autoridades fueron ocupados para financiar campañas políticas se procede al embargo de dos bienes inmuebles este es uno de ellos y a la inmovilización y anotación preventiva perdón de 17 vehículos con esto la fiscalía general de la república espera recuperar una pequeña parte de todo lo utilizado por este partido político para la campaña presidencial de elías antonio saca fueron 10 millones que fueron utilizados por el partido para financiar la campaña presidencial de elías antonio saca además se informó que se está inmovilizando la deuda política del partido tricolor se ordenó como medida cautelar por la fiscalía general de la república la inmovilización de la deuda política correspondiente a las elecciones recién pasadas y que ascienden a la cantidad de 2.9 millones de dólares los cuales el señor ministro de hacienda procedió a a su inmovilización tal como lo faculta la ley